Hola que tal amigos el día de hoy hice una colaboración con un youtuber amigo díganle hola al fantasma insano. Hola aquí comunicándose después de haber visitado a mi tío Raúl me regalo la playstation 5. Muchas personas amantes a One Piece and pregunta cuáles son las frutas más defensivas. Una cosa antes de empezar el topless dejaré el canal del fantasma insano así que vayan a la descripción. Si no has visto la serie completa de One Piece sal de este vídeo te lo recomiendo. Y una cosa más no están ordenadas de la más fuerte a la menos fuerte es de la menos defensiva a la más defensiva así que acabando esto comencemos.